Al Tribunal Supremo Electoral le interesa que toda la información que se genere durante los comicios del próximo 4 de marzo llegue a la población de forma clara e inmediata. Por ello, realizó una jornada de capacitación para periodistas de los diferentes medios de comunicación sobre el tratamiento y abordaje de las etapas del proceso. Es importante porque van a tener que difundir la información que toda la ciudadanía tiene que conocer para que pueda tener características comunes o conocer todo el embalaje de cómo tienen que completar papeletas, cómo tienen que llegar vestidos al centro de votación, a qué hora se abre un centro de votación, a qué hora cierra. Algunos de los temas impartidos a los comunicadores fueron funciones de los miembros de las juntas receptoras de votos, protocolos de acceso a los centros de votación y funcionamiento del sistema de conteo de votos. Eso es fundamental para todos los periodistas y para nosotros principalmente porque de forma inmediata mandamos la información por un tuit o mandamos la información por Facebook o lo subimos a la plataforma. Tenemos que ir retomando esos nuevos conocimientos para poder informar bien a la población y que sea una información muy clara. Los periodistas también conocieron los protocolos de atención que el Tribunal ha establecido para que las personas con discapacidad y los miembros de la comunidad LGBTI puedan ejercer el sufragio. Los representantes del TSE informaron que los procesos de inducción para los actores que tendrán un papel importante en las elecciones continuarán. Los siguientes en ser capacitados serán los miembros de la Corporación Policial. Lorena Miranda, Cadena Megavisión.